Nuestro cuerpo es mayormente agua, y tanto el agua como tú son energía. En el video del día de hoy, te comparto afirmaciones muy poderosas utilizando un vaso con agua. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para comenzar a hacer afirmaciones con agua. Recuerda que tú en tu mayoría eres también agua, así que estas afirmaciones no solo funcionan con un vaso con agua, sino contigo porque tú eres agua. Hace ya muchos años les hice este video con la información del doctor Masaru Emoto en el documental Mensajes del Agua que hizo hace mucho tiempo. Ha habido un poco de polémica referente a este documental por los experimentos, pero ¿sabes qué? Como siempre te digo, te invito a ti a hacerlo. Hazlo con arroz, hazlo con una planta, simplemente esto es demostrar que las moléculas del agua cambian cuando tú pones una intención. Si le pones una intención de amor, vas a ver cristales como estos si es que congelas las moléculas y las pones en un microscopio. Por el contrario, si tú tienes mensajes de odio, de rencor o simplemente mensajes de baja vibración o negativos, y tú congelaras estas moléculas, si las vieras en el microscopio, verías algo así. Es poderosa la intención. Son poderosas las palabras. Así que hoy te comparto esta especie de meditación, afirmaciones, que te recomiendo que hagas al menos un par de veces al mes. Regresa y me cuentas cómo te sentiste. Vas a sentarte en una posición cómoda, de preferencia con tu espalda recta. Comienza tomando tres respiraciones profundas y con cada exhalación siente cómo te relajas en todo tu cuerpo. Cierra tus ojos y escucha mis palabras. Cada pensamiento, cada intención, cada palabra que pronuncias, tiene un poder inmenso y llega hasta el mismo núcleo de tus células. Con esta información, es muy importante que la utilicemos a nuestro favor para sanarnos y vibrar en armonía, porque recuerda que somos agua. Te voy a pedir que tengas un vaso con agua junto a ti, pero también en que te concentres en el agua que te compone. Visualízala. Intenta sentirla. Cierra tus ojos y recuerda que eres energía. Eres agua. Ahora, quiero que imagines una luz brillante que desde arriba, desde el universo, ilumina cada una de tus células. Visualiza cómo brillan estas células y moléculas de agua que te componen. Concéntrate en mi voz y en tu respiración. Debe de ser normal y no debe de haber ninguna mueca en tu rostro. Estás relajado y concentrado en estas afirmaciones. Esta luz continúa iluminando cada célula y cada molécula de agua que te compone. En este momento, le está enviando vibraciones de amor a cada una de tus moléculas de agua. Ahora, repite conmigo. Soy energía. Soy luz. Soy agua. Ahora, visualiza cómo cada palabra toca tus células, cargándolas con energía positiva. Reconoce tu poder para influir en tu bienestar a través de tus palabras y tus pensamientos. Ahora, imagina palabras de amor formando cristales hermosos en tu agua corporal. Brillas. Tienes cristales hermosos, armónicos dentro de ti. Todo es perfecto. Esta es tu verdadera esencia. Ahora, siente cómo tu cuerpo responde a estos cristales perfectos. No le pongas nombre a las emociones. Solo siente esta plenitud. Ahora, repite conmigo. Mi cuerpo es un reflejo de mis pensamientos y palabras amorosas. Siéntelo, respíralo. Acepta que eres digno de amor, felicidad y salud. Piensa en cómo cada célula de tu cuerpo responde a esta vibración de amor. Ahora, visualiza esta luz que te está llenando, expandiéndose más allá de tu cuerpo, alcanzando a otros. Si continúas con tus ojos cerrados, puedes abrirlos y poner tus manos cerca de tu vaso con agua. Puedes tocarlo o simplemente rodearlo de esta manera. Ve tu vaso y ahora vas a decir. Cargo esta agua con amor, con mi más pura esencia, que es luz. Con la parte de Dios que reside en mí. Con el amor universal. Con paz. En este silencio que te dejo, puedes agregar cualquier otro pensamiento de abundancia que desees agregar. Y cargar a tu agua. Muy bien. Ahora, vas a tomar tu vaso y le vas a dar un trago. Conforme el agua pasa por tu garganta. Imagina cómo llega a cada célula de tu cuerpo cargándola con estas intenciones que tú le pusiste a tu vaso. Siente cómo el agua te recarga. Si gustas, puedes darle otro trago. Siente, agradecele al agua. Que te equilibra. Que se une con estos cristales que ya formaste tú primero. Y que se expande con la intención que le pusiste a tu agua. Si gustas, puedes volver a cerrar tus ojos. Imagina que el agua recorre tus células, revitalizando todo tu cuerpo. Siente cómo te vuelve más fuerte, más saludable. Ahora, repite conmigo. Cada sorbo de esta agua nutre y fortalece mi cuerpo. Siente cómo el amor por ti mismo crece con cada una de tus respiraciones. Toma una respiración profunda, llenando cada célula con amor y gratitud. Ahora, exhala lentamente, liberando cualquier duda o pensamiento que no corresponda a este momento. Repite conmigo. Soy agua. Soy luz. Soy energía. Soy paz. Soy poderoso. Soy pleno. Repite conmigo. El agua dentro de mí está llena de amor, gratitud y vibraciones positivas. Siente cómo tu energía se eleva con cada afirmación. Vuelve a beber un sorbo de agua y siente cómo lleva positividad a todas tus células. Repite conmigo. Con cada sorbo, mi cuerpo recibe amor y bienestar. Acepta que tienes el poder más grande en tu mente. Cualquier palabra nace de tus pensamientos. Afirma conmigo. Afirma conmigo. Soy capaz de cambiar mi realidad. Soy capaz de sanar mi alma. Soy capaz de vibrar en armonía. Siente cómo cada palabra empodera cada célula de tu cuerpo. Te hace más fuerte. Siente cómo la energía de amor fluye a través de ti. Eres un hermoso canal de amor. Repite conmigo. Merezco amor, salud y felicidad. Repite conmigo. Cada célula de mi cuerpo está vibrando con amor y gratitud. Y si gustas, puedes beber un trago más de tu agua. Ahora, toma una respiración profunda. Llénate de energía positiva. Siéntete poderoso. Exhala y deja ir cualquier estrés o pensamiento que no corresponda a este momento. Una vez más, vas a abrir tus ojos. Y vas a volver a poner tus manos alrededor de tu vaso. Y vas a decir, sintiéndolo, Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Ahora dale un trago a esta agua. Grande. Siente cómo esta agua cargada por ti por tu energía magnífica te empodera. Respira profundo. Exhala. Esta es tu verdadera esencia. Este es tu poder. Te invito a realizar estas afirmaciones tan seguidas tan seguido como tú quieras para que aprendas a reprogramar cada molécula de agua que te compone. Esta es una técnica que es gratis y que te invito a que la pruebes para que tengas magníficos resultados en el concepto que tienes de ti y por ende en el exterior, en tus resultados en tu vida. si gustas, si gustas, puedes terminarte toda tu agua y continuar con tu día. Te mereces estos minutos para ti. La última recomendación que te doy es que intentes que tu agua sea de buena calidad. No bebas de plástico. Esto debe de ser en un vaso de vidrio. Practícalo y en unos 60 días vuelve y cuéntame cómo te sientes. Te amo, te honro, te valoro y te respeto. Salud. Nos vemos muy pronto.